con la presentación de mariachi nuevos de Jalitlán desde Guadalajara a Jalisco para todos los amigos aquí de Chitepec gracias a la mayordomía gracias la mayordomía del barrio del Calayuco para el señor de las agonías gracias por la invitación esperamos disfruten la canción de su mariachi nuevos de Jalitlán, bienvenidos en el momento de mi corazón Dios te da el agua el agua que calipares mi tierra sí señor donde se tocan sones con el alma y corazón de Jalitlán es mi tierra sí señor donde se tocan sones con el alma y corazón ay la 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 ay la 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 para chantería Jalisco esta tierra sin igual ay la 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 ay la 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 eso es este gran mariachi el nuevo de Jalitlán la 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 esta tierra stem experience la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!